Haití entra en barrena y se enfrenta a un derrumbe de Estado. Bandas de delincuentes se han hecho con el control de una importante terminal de aprovisionamiento de combustible. Aumentan los riesgos para una población ya asolada por un brote de cólera. Estados Unidos y México intentan buscar apoyos para que el Consejo de Seguridad de la ONU envíe fuerzas de interposición a Haití que garanticen el flujo de ayuda humanitaria a la población.